Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento que me cuide un poco de ti. Tarareame la canción que más te vibre en el pecho y dale un trago derecho, te recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente y te ayude en el presente, el pasado que te di. Yo te recuerdo también de una forma tan bonita que por nada se me quita. El vivir pensando en ti. Siempre, siempre vienes a mis pensamientos. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme. El lugar donde mis sentimientos duermen. Junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mis pensamientos. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti. Gracias.